¡Fácil el intro! ¡Russell! Creo que el juego lo tengo para esto es normal, gente, no lo sé, es que no te lo digo. Ah, que hay más osos así, o sea, es un oso zombi, no sé si, ha gastado todo lo que tenía, ¿eh? Bueno, sí, suena bien. ¿Y Flores qué? No podemos abandonarlo. Ah, tú quédate aquí, volveré con combustible. No, oye, quédate aquí. Usa su munición si hace falta, te irá bien, ¿vale? Flores no lo va a contar, ¿eh? No manejará ningún dron ahora, ¿eh? Qué pinta para que la tengo sin mi sudadera, ¿verdad? Sin mi chaquirilla ni tu guapa, tío. A ver si este va más rápido, si no. ¿Del condado de The Shoots? Mira, tío, me dan de comer. No pedí más rápido, ¿vale? ¿Qué quieren que diga? ¿Sí, señor? Pues digo, sí, señor. ¿Cuántos sois? En el campamento, unos tres. ¿Puede que más? Difícil saberlo. En la base, muchos más que eso. Ah, que tienen un holder que puedes... Sí, vale. ¿Hay mujeres? Qué guapo. Joder, ¿eso querías? Ah, pues me estoy olvidando. El coronel tiene reglas contra... Rater... Raterni... ¿Raternizar? Sí, eso. Mira, si curras y sigues órdenes, nadie se mete contigo. Seas hombre o mujer... No, no es... Mira, yo solo busco a gente y a una mujer con los que iba hace un año o así. Habrían venido desde Silver Lake y habrían estado en uno de esos campamentos de refugiados de enero. Está todo quemado, tío. ¿Silver Lake? Dios, tío. Silver Lake cayó hace mucho más que eso. Sí, sí. Es... Es demasiado fácil perder la noción del tiempo aquí fuera. Está todo quemado, tío. Bueno, ¿habéis acogido a alguien? O sea, supervivientes del campamento de refugiados. Quizá... Ya he dicho que es un puñetero ejército. Pregunta al Capitán. Él vino por las salinas, creo. Igual lo sabe. ¿El Capitán? Sí, Curi. Dirige el puesto de Diamond Lake. Casi hemos llegado. Yo no entiendo por qué en Metacritic este juego tiene un 71 de buen juego. Y los usuarios le dieron 8,3. Porque tiene bastantes errores. O sea, tiene muchos bugs. En Play 5 no tiene tantos, también te digo. Los tiempos de carga sí que son bastante largos y sin sentido, pero bueno. Entendible. Capitán, lo teníamos. Encontramos su moto. Seguía caliente. Pero lo perdieron, ¿no? No, señor. Tú, tiene pinta buena gente este. Ese es duro. Sí, lo perdimos. Topamos con un radiante, señor. Y Mullins y Flores. Flores está muerto. Dejé a Mullins con el cuerpo. ¿Y este quién es? Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Y vuelva con Mullins. Ya sabe qué hacer. Tiene... O sea... No sé. Sí, señor. Señor, habrá pinta. Si no fuera por este hombre estaríamos muertos, señor. No sé, me cae bien sin conocerlo. Y... Un sitio para dormir esta noche. Capo. Lárguese de una puta vez. Caru. Dice... Fue el ciberpunk de su año. ¿Qué va? El ciberpunk fue la mayor castaña que me pude echarle en cara, tío. ¿Y tú eres? Me llamo Dickon Sayon. Soy chino. Derek Curie. Lleno de errores por todos lados. Bugs. Ahí va. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Estoy un poco cansado. Es el niño de mi mujer, ¿no? Russell dijo que estaba reclutando gente. ¿Está interesado? Tenía la intención de asentarme, sí. Pero aunque me interesa. Me interesa. Vamos. Vamos, entiendo que es el de mi mujer, ¿no? El que... Sí, es el de mi mujer, el que me ha acabado por la boda. Ah, sí, sí. ¿Qué hace este? ¿Con ese anillo? ¿Cuánto lleva de errante? No sé bien. Se pierde la noción del tiempo. ¿Y de dónde sacó ese equipo? Hacía tratos con campamentos. De cazarrecompensas, sobre todo. No tengo armas... O sea, ¿me estás diciendo que me han quitado mía metraladora? Porque no la tengo. Tenía reputación. Saber localizar cosas. ¿Entiendes? ¿Qué campamentos? ¿Dónde están? Pasado el Valle de Fairwell. Ya da igual. No existen. Han caído. Russell me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron, ¿no? Oh, sí. Fue una puta escabechina. ¿Supervivientes? ¿Por qué no se esfuerza más? ¿Por qué sigue en mi circuito de obstáculos? ¡Cállate! ¿Qué no lo ha acabado ya? El rayito pesa dando voces, ¿eh? Tome. Quédeselos. Pagaré con... Créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Dice... Si la metraladora recogiste de un enemigo, te la quitan. La capa de mí y la tengo. Nos preparamos para salir. ¿Listo para ir dónde? ¿Y tiene habilidades de rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Era el niño miro. Mirajoles. Pero eso no he dicho nada. En plan... Quiere sacar más información antes de... Antes de hacer nada. ¿Tú? ¿Qué miras? ¿Eh? Perro rabioso. Vamos a hablar con este peluqui. Pelucas. ¿Qué pasa? Ahora vemos qué armamento tienen. ¿Vale? Aquí no tendremos nada de dinero, ¿no? El otro teníamos como diez y pico mil, pero no se olvide de nada. Porque... No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John. ¿La hostia? ¿Deacon St. John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces, ¿te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede... Escucha... Parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo oí. ¿Has estado esperando para ver al coronel o lo que...? Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? Eh... No, tío. Uh... Pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Eh... Me piro, tío. Quieren ver... Qué hostia tiene, eh. Buena suerte, Dicon St. John. Joder, qué nombrazo. Vaya guantazo que lleva el comemierdas ese. No recordaría, Sara, aunque le hubiera pegado un guantazo. Yo lo he pegado, por si acaso. Sara, vamos. Necesita acampamento de la milicia. Estás por... Aquí. En peligro, munición, no fumar. En estas tiendas. Igual, por aquí. No, aquí no. Tiene otra pita, ¿verdad? Hmm... ¿Te encuentras mejor? La enfermería. Vamos con su formación. Debería estar ahí, ¿no? No. Tiene otra pita, ¿no? Joder, aquí tampoco está. No creo que esté por aquí, ya me digo, eh. Tiene que ser esa. Sara... Sara, ¿estás aquí? Mierda, no. Me he quedado un momento flipado pensando que iba a contestar la otra, tú. No está aquí, no está aquí. Pero... ¿Por qué no se esfuerza más? Sí, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Sí, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Hola. Hola. A ver este. Saint John, está en el canal. El cabrón es el hijo que tenía radio. Sí, sí. Ahí estoy. Vaya a la puerta. De acuerdo. Solo tengo 2.000. Me han dado 2.000 al venir aquí. Hasta luego. El copitán Curia en tu moto. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué señor! Se supone que es esta, pero no está. Se supone que esta es... Ah, ok. Ahora mismo está allí. Vale. Ok, vale. Sí, dices... Sara, ¿estás aquí? El tío entró en toda la cara y no había nadie. Ha invertido mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, algo. El tío se fía demasiado rápido, ¿no? O sea, el otro se fía demasiado rápido de mí, ¿no? Y viceversa, entiendo. ¿Y si yo cogiera y lo entrego y lo mato, tío? ¿Sabe conducir? Ah, sí. Sí. Sí, puedo. Qué guapo. Es que, evidentemente, parece una trinchera, ¿eh? Tendrá que demostrarlo. Intenta seguirme, señor. Intenta seguirme, a ver si me dejan correr porque no entome esta zaca para la moto. No puedo correr mucho, ¿verdad? Ahora... ¿Qué coño ha pasado ahí? Hace un incendio forestal, pero los tozones están quemados. Eso significa... Significa que cortaron la madera antes de que se quemaran. Tiene buen ojo. Es la zona muerta. Usamos la madera para las barricadas, luego tala y queman. Así desde el puesto se vea una horda mucho antes de que llegue. Muy cierto, B. Estratégicamente es perfecto. ¿Quemar los edificios para que raracuajos y zánganos no tengan donde dormir? Se pueden engendrar, ¿eh? Como he dicho, no he estado en la mierda mucho tiempo. Ese es el plan, ¿no? La milicia va a reducirlo todo a cenizas. Es una guerra, señor. Haremos lo que sea para ganar. ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Ha estado en la mierda. Ha visto las hordas. Lo único que las va a parar es un ejército. Un puesto. Harán falta mucho más que eso. Tenemos un plan. Es el coronel de Arlinda. Se lo contará. Es Silver Lake. Un poco supervivientes. Busca a alguien. No. No, que va. O sea, bueno, había gente con la que viajé hace tiempo. No quiere decirle nada. Pensé que buscaba a alguien. Por una recompensa. Ya. Bueno. He seguido a hombres antes, pero no... No tan lejos. No vale la pena. Aquí es. A ver, es que tampoco le pregunta. Oye, ¿por qué llevas ese anillo si se de mi mujer? ¿Sabes? Por si... ¿Sabes? Eh, Cabo. El capitán está aquí. Ah. Está hecho, señor. Asegúrense de marcarlo todo. Sí, señor. Bien. Vuelvan los dos a Diamond Lake. Lleven a... ¿Se llama Taylor? Sí, señor. Sí. Llévenlo. Estaría allí a las 18. Señor. Hora militar, Cabo. Ya tendría que saberlo. Bien, sí, señor. Así la tarde, compañero. Sí, señor. ¿Encontró algo? ¿Cuánto lleva...? ¿Cuánto tiempo lleva Vázquez con vosotros? Un par de semanas o más. ¿Hm? ¿Ha estado ocupado? ¿Qué cojones? ¿Ha habido problemas con los suministros? ¿Ataques de saqueadores? Sí. Vale. Vamos a ir a pie desde aquí. ¿A pie? ¿Por qué? Porque Vázquez vino aquí por una razón. Desde la moto no puedo rastrearlo. Vete, vete. El mapa parecía algo así como ponía suministro y cosas así. He estado nevando. No habrá huellas de botas. Vamos a ver dentro de la cabaña. De acuerdo, le sigo. Llevado a la extinción. Lo he dicho, en el mapa ponía para hablar supli, en plan suministros. En plan un mapa de los suministros de toda la zona. Ahí va. Para mí. Vale. Me sirve. Un juguete para perros. Qué bonito. ¡Eh! Vale. Guacamita. Ahí la mochilita. Ahí está. Eh... ¿Robón, raciones y munición? Sí. Esto es comida preparada, a medio comer. Parece que sus hombres lo pillaron por sorpresa. Su moto sigue delante, así que salió por detrás. Un momento. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? La han cortado. Hmm... Durante. No hay óxido. Entonces hace poco. Sí. Vamos. Por aquí. Lo que dice el desertor de la milicia. Eh, mira. Ya se ven el mapa de algo rojo, eh. ¿Cómo será que los zombies serán igual el tuyo, eh? Eh, espere un segundo. Mire. Por aquí. ¿Huellas? Sí. Ah, sí. Hay suerte. Me he cagado, ¿no? Eso que es. Por aquí. Son mojón, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? Eran mojones. Ah, son cartuchos de escopeta. Sí, tenemos horarios para videojuegos, ¿vale? O sea, lo que jugaremos y tal. Exclamación calendario. Cada vez que vayáis a Twitch o lo que sea. Bueno, estáis en el directo. Exclamación calendario para ver cuándo serán todos los juegos, ¿vale? Vete, lárgate. ¿Pero qué hace? Gritarles. ¿Le ha servido alguna vez? Vaya mordí. Cómo ha pecado tú. Y este no lo llevo, por supuesto. Ah, que hay más. Bueno, espere. Me veo. Me curarme que me ha quedado una de vida toda la tontería. Me peca sin querer, tío. Uy, que menos mal que no hay fuego, amigo. Era el último. Si no, le peino tú. Sí, eso parece. No me deja... No, no me deja. No me deja curarme. Aprovechalo todo. Vamos, unillo. Que aquí vamos a tener que subir confianza. Porque diría que este acampamento es mejor, ¿no? Si es una base militar. Tiene que ser bastante gorda. Cuatro carne de lobo, ¿eh? Gracias a todas las habilidades que tengo subidas y tal. Todas las perks que tengo. O sea, si de cada uno me saco tres, cuatro. A ver cuánto me saco de este. Sí, entre tres y cuatro. Va, está de puta madre. Como si hubiera matado a la misma aquí ocho lobos, ¿eh? Quiero echarle un ojo. O más. Diría que mucho más. Su hombre no tuvo bastante con la comida. Un tiro limpio en la cabeza. Sí, los lobos lo irían. Y decidieron que lo querían más que a Vázquez. Sí, el resto de la manada nos atacó por allí. Desde el este. Creí que persiguieron a Vázquez y uno se quedó con el cadáver. No puedo correr, ¿vale? Vamos, veamos si tiene razón. Voy a ponerle el... Vale, sí voy a poner el ciencia. Va, perfecto. Pero sí me voy a venir ya. Hay muchos lobos por aquí. De los que no están infectados, os digo. Hay informes casi todos los días. Cuando era pequeño no había lobos en Oregón. Bueno, había coyotes y tal, pero... No hay lobos. Cuando no voy corriendo es porque no puedo, ¿vale? Si no, sí lo haría. Aquí hay algo, ¿eh? No sé muy bien qué es. ¿Otro lobo? ¿Un animal, no? Pare, pare, pare. ¿Ha visto algo? No lo ves. Es una mochila. Es de las muestras. Diría que casi lo veía. Poco a mí. Y tuvo que soltarla para escapar. Sí. No, no. Para ganar tiempo. Se cayó de cuelo. Intentó escapar, pero el lobo se le lanzó. Y Vásquez abrió foo. Dos tiros. Hombre, si sabe este tío, ¿no? Eso digo yo. ¡Porque yo soy Vásquez! Pinche furro. ¿Te imaginas? ¡Ay, guau! ¡Guau! Sí, porque ahora mismo no tengo balas de nada. Sigue el capitán. ¡Vamos, capitán! ¡Kuri! Te sigo. Muy bien, tuveazo de gorda. Es guapa, ¿eh? Es que estoy harto de oír de todos estos hijos de puta. ¿Ha luchado con enjambres? Sí. No lo he hecho antes. Solo hay que emboderse. Bueno, si va a unirse a la milicia, ha de centrarse en la misión. Y no es matar engendros. Estar en la mierda, matar engendros, va de la mano, ¿no? Sí. Amigo, ¿qué hace? Está bien. Está perdido. Vale. Hay que alejarse de las tomas. El clima frío va a hacer que salgan más de ellos. Creo que pueden oler los cadáveres a kilómetro y medio. Cuídate, tú. Parte de la estrategia de Talaikema es encontrar estas fosas, abrirlas y quemarlos con todo lo demás. Pues buena suerte. He visto cientos de ellas solo en esta parte del estado. Ya, vale. ¿Ahora dónde? Más al este. Perdón, me confundí el botón. Eh, hay una carretera. Espere un segundo. Eh, mira las huellas. Vale, he visto un montón de huellas así de personas. Y ando hacia arriba. Vale, no gastaré nada entonces. Me has dicho que no gasté nada en este campamento. Vale, que me espere, vale. No, entonces o está muerto. O tiene muchos amiguetes. Mire, sus huellas están tapadas por ruedas de motos. Muchas motos. Bien. Veamos. ¿Hacia dónde van? Hmm. Parece ser... Sí, sí. Frío, nieve, lluvia, hasta nubes. Bueno, como he dicho antes, sabe de engendros. Cuando lleguemos a la base tendrá que hablar con cierta gente. ¿Gente? El coronel le informará. Si le admite. Sí, sí. Creo que ya lo he dicho. Mire, hay el sitio justo. No quiero darle falsas esperanzas. Eh, no se preocupe. Tampoco es que me importe mucho. Espere. ¿Me lo oye? Sí. Viene del aserradero. Por allá. ¿Está en su mapa? Sí. Entonces, si Vázquez también. Son gritos, eh, de gente. Vamos. Si Vázquez está ahí, ¿cuál sería su estrategia? Bueno, no está solo. Lo sabemos por las huellas. ¿Sí? ¿Cómo castiga la milicia a la deserción? Ahorcamiento hasta morir. ¿Por? Porque entonces Vázquez no se rendirá. Si vas. Vázquez, vázquez, vázquez. Vázquez, vázquez. Vázquez, vázquez. ¿Qué tenemos por aquí? Yo ahí todo sigiloso. Y resulta que hay cinemática, ¿sabes? Cuando entro. Esto es una horda, ¿eh? De momento tendremos que comprar un arma especial, pero a saber qué. Porque, de hecho, teníamos un rifle. Es verdad, si nosotros teníamos un rifle. ¿Un francotirador? ¿Me lo han quitado a mí? Pues vale. ¿Qué? 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 Ese es. Sí. ¡Vamos! Bueno, diría que hay que mejorarlo de comprobar antecedentes de los reyutas. Parece estar como en casa. Esperemos aquí. Pediré refuerzos. ¡Quítame esas manazas de encima! ¡Ja, ja! ¡Que saca las uñas, chicos! ¿Qué te parece? ¡Venga, va! ¡Eso ya lo veremos! ¡Venga! ¡Estamos haciendo mal! ¿Y de coña? Me joden mucho los capullos que atacan a mujeres desarmadas. ¡Le estoy dando una orden! ¿Ah, sí? No estoy entro todavía. ¿Y que lleve un brazalete rojo? Todavía no me da órdenes. Usted haga lo que le salga de los cojones. ¡Esa, eh, ticón! ¡Vale, lo malo! Que no tengo balas ningunas, tío. Vale. Voy a cargar primero el tonto este, ¿eh? En cuanto se aleje un poquito. Son cinco, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Tío! Vale, tela, tú. He fallado toda la pala. Me hace más falta que a ti. Ah, que son quince. Yo pensé que eran cinco, tío. No tengo nada más, ¿verdad? Ah, sí que tengo. Pensé que eran cinco, eran que son quince. Vale, tela. Veo menos tres. Vamos a coger mientras balas, ¿vale, gente? Vale. Que te calles. Inútil. Ah, no puedo entrar por aquí, voy a ir por aquí. Eh, 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 ahí hay refuerzo en el tirador, eh. Vale, se me la carga ahora. Vale, amigo. Bueno. Le he dado un poco ahí, entre comillas, eh. No se mueve. No tengo balas. Vale. ¿Por aquí puedo pasar? No. Vale. Tengo que estar flanquear para ir por la zona que estaban ellos. Bueno, vaya aquí. Vale, no puedo ir por aquí. Vamos por el que estaban ellos, entonces. Vale, vamos. Ah, no, eso continuamos, eh. Ya sabes que tengo que quitar ayuda de tiro, ¿vale? Porque, no sé, me parece absurdo que a día de hoy, en 2021, siga habiendo ayuda de tiro en todos los juegos. Pero bueno. Que sería mucho más cómodo, obviamente. Pero bueno. Siguiente. Cien para la cierra. ¡Que no huyas! ¡No te cubro! ¡No te acusan! ¡No te acusan. ¡No te acusan! ¡No! ¡No me acusan. Te enchufo, te mato y te destrozo Luego sacaremos todo esto, ¿vale? Voy a cogerlo ahora A ver si me dejan sacar un par de balitas Eh, que te matas, ya va Es este, ¿no? Vale, llama también Eh, por lo menos te has hecho algo, ¿eh? Eso creo Buen trabajo Vamos, veamos Vasquez No es mi hombre Ya no Este era Reign, no me dejó tan, ¿no? No creo, tío Estoy registrando todos los cadáveres que puedo, ¿vale? Porque es que no tengo nada de armas, tú Bueno, acá no tengo la moto Pero la moto está tomada por culo Allí sí que tenía munición Aquí está el tonto Te vamos a recargar Me conecte Vale, hay que ir por otro lado entonces Ah, bueno, de hecho me pone aquí ¿Ha tocado la vuelta entera? Sí, te he tocado la vuelta entera, Jerez Porque para aquí arriba no puedo Espere aquí Haga guardia por si acaso ¿Para qué va? No sabrá qué ha pasado Tampoco Hay que dar la vuelta entera, tío Un segundito Aquí va a ser Aquí va a ser, míralo Tiene que dar la vuelta entera para nadie Vale, a ver Ah, que se la ha ventilado, ¿no? Me cae bien este muro Vale Solo me voy a hacer a un lado Bueno Al menos ha recibido sin merecido, la verdad No pedís más rápido, ¿vale? Tío, no pedís más rápido, ¿en serio? Vale ¿Qué coño ha pasado? La típica da mesela en los muros Vázquez Solucionado Del todo Capitán Curry Adelante Aquí, Cuy Estamos aquí Vamos hacia la puerta principal Mantengan su posición Ya vamos Y el enemigo y... Todos muertos Ha sido... Neutralizado Quédense ahí Corto Vamos Vamos, eres tú No me ha dado a correr Hemos subido sus motos, Capitán Así se ahorran el viaje de vuelo Muchas gracias Eso es todo, cabo ¿Qué tal lo he hecho? ¿He aprobado? ¿Qué? Bueno, me he estado observando todo el día Suponía que era como una prueba No No era algo tan formal como eso Como puede ver Los reclutas disponibles no son lo que eran Sí ¿Y sí? Ha aprobado ¡Toma! Me pido comandante Ah, no, ya está cogido Pos general ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Listo para conocerle? Sí Claro ¿Por qué no? ¿Quién será, tío? Señor ¿Dónde sirvió? Antes de todo esto Reconoce la comida militar Sabe explorar una posición enemiga Conoce maniobras tácticas de cultura Oiga ¿Dónde sirvió? Marinas Ejército Intento no hablar de ello ¿Sabes? El primer año aquí fuera Cualquiera que llevase el uniforme Tenía una diana en la espalda Estaba en el ejército Décima de montaña Estuve en Afganistán ¿Y usted? Todo exmilitar Tiene Cierto porte Ninguno de sus soldados Lo tiene Usted sí Como dije Tiene buen ojo Fuerzas aéreas Diez años Mando aéreo estratégico No hay silos de misiles En Oregón Estaba de vacaciones Lo creo, no Tuve suerte Antes de que cayeran los satélites Recibía informes Cada hora de todo el país ¿Cree que aquí iba mal? Todo el este del Mississippi Quedó infestado Me cae bien el tío este Igualmente ¿Os imagináis que La comandante Sara Es nuestra mujer, tío? Va a ser muy locos, eh Pero no tendría mucha lógica De que hubiera dado En la niña, no sé Qué guapo, eh Mira, esto es una buena zona A ver cómo tiene defendida Fue hace unos veranos Mi parienta y yo Mi mujer y yo Pasamos por aquí De la luna de miel ¿Tiene una foto? De su mujer, digo Se llamaba Kiri Estuvimos casados 12 años Bueno, fue hace mucho tiempo De momento no ha dado nuestra foto O sea, la foto de Sara, ¿verdad? Dick No, creo que no Entonces estaba pisteándole A ver por qué lleva ese anillo Bastante sospechoso, eh Sospechoso Bastante sospechoso Que tenga el anillo de mi mujer De hecho, bueno El anillo que tenemos justo aquí En todo momento, ¿sabes? Justo aquí abajo nuestro No traspasar Que lo traspasemos, dice ¿Sabes? Creo que esto significa No pasar ¿Eh? No, no, no Eso no va por nosotros ¿Por qué? ¿No sabemos leer? Porque no obedecemos la ley Habla por ti Después de ti Nunca La verdad es que nunca Pues, lo siento Dios mío Tendrías que haberte visto a la cara Habrá sido divertido Sí, sí Tú eres el móvil Que habría hecho una foto Por una vez Me alegro de que no tengas Venga ya No empecemos Yo no he sido Has sido tú Qué bonito Lo has hecho Qué bonito lugar, la verdad Qué bonito Si no viene con su lunita Y con sus estrellas La verdad es que es un sitio Bastante bueno Para estar aquí Un casquete Me va a engañarte Ahí, la cascada esa Se me hace súper raro Cuando voy a ir sin barba Ni nada, tío No sé Parece como muy Uf, ¿sabes? Muy Muy joven Tío, tío No sé Muy joven ¿Qué diría mi madre Si supiera que estoy paseando De noche en medio de la nada Con un motero maleante? Pues que te me ha premiado la cuenca Sí, diría Cielo, llévate una rebaquita Muy graciosa Ella no diría nada ¿Sabes? No ibas a hablarles de nosotros ¿Sabes? Venga, Ticón Dice eso hace tiempo ¿Sabes que no es verdad? Eh, oye Yo no te juzgo Es que Bueno No se lo he dicho a mi viejo Será Porque está muerto Bueno, sí Es un problema Sí Igual influye en algo Tío Un papo real Nada, aquí no creo que pase nada Es como Bueno, un pasito por el campo ¿Se lo has dicho a alguien del club? ¿Que sales con una niña decente de Seattle Y no una Barbie del club de striptease En el que vivís? No Bueno, vale Espera No vivimos en un club de striptease Qué raro dice striptease, ¿verdad? En plan, lo pone aquí como Literalmente tal cual No vivimos allí Y segundo Eh Se lo he dicho Sí Sí Me mata literalmente cuando va tan lento Y no me deja correr ni hacer movimientos raros Uff Y sabes que ya debería estar en la cama Ah, lo sé Venga, para Quiero decir Me tengo que levantar temprano Para, pues ya es el de la casa, ¿eh? Van dando ya para adelante a tope ¿Cómo va? Sí Bueno, tú nunca quieres hablar, ¿eh? Yo No es nada Es que Es por un proyecto Hay ejecutivos que vienen de Nueva York A controlarnos Y los jefes están montando un laboratorio nuevo Sin mostrarme las especificaciones Y... Pensaba que no querías hablar del tema Bueno, mal Dato curioso El doblaje del prota en español latino Es la misma del coronel ¿Ah, sí? Buen dato, crack Buen dato, te aventaste ¿Esto es hierba? ¿Esto es lo que querías enseñarme? ¿Cómo? ¡Hostia! Esto es marihuana Y eso es un sistema de miedo Qué fuerte Esto es un cultivo de María Ah, vaya Sí Qué cosas Fíjate Pero bueno Mira, mira Con la red de camuflaje Para que no lo vean desde arriba Ven aquí Que está por aquí Cuenca No, a ver que le enseñas tú Huberto Ah, sí Ya debería saberlo No voy a aprender nunca No Que yo pensaba que la foto esa que tiene él Vale Que se la había hecho en esta zona Pero ha dicho que no tiene ninguna cámara de foto Así que Dios, la luz de la luna Es tan Es tan bonito Sigue Casi estamos Es de noche Pero literalmente parece de día ¿Cómo sería si En todos lados A la vez Las luces se apagaran Y se Viera el mundo Así Así como Oscuro Sombrío Y deprimente Con la luna Las flores Las luciérnagas Ya estás de coño Otra vez Vale No te tomes nada En serio Yo me tomo Todo En serio Sí Claro Sí Pues no Como cuando te dije Lo de dejar algunas cosas en tu casa E hiciste como que estaba de coña No, no es cierto Me hice loco Hay una gran diferencia Tendrías que haberte visto Y sabes Yo tengo un móvil Y sí que te eché una foto ¿Quieres verla? Dios Eres una científica Podemos ser racionales Vale Primero Solo dije que deberíamos pensar En vivir juntos Porque Eso Pasaríamos más tiempo juntos Y bueno Damos el paso ¿Qué hay de irracional en eso? Tengo un cepillo de dientes En tu casa Lo siento mucho Sabes que tienes razón Ya es un... Uy la cascada Que bonita A ver Un buen cepillo de dientes Es caro Vale Ya estás otra vez Siempre que hablo de nuestro futuro Lo conviertes en una gracia Vale Vale Que malo hay Tenemos que hablarlo Sí Que bonitito Menos mal Llevo todo el rato intentando correr Y no puedo Tío Por esto te he traído aquí Bien en cinemática Tengo el dedo ya de no vea Tú Depresiona para adelante Ahí a tope Todo rojo Guau Que bonita ¿Valeo la pena? Ah, sí Ojo ¿Hay algo que siempre he querido preguntarte? ¿Sí? ¿Dicon? ¿Quieres? ¿Quiero? Díselo, díselo Oh Que se ve en el momento hot, gente Tápense los ojos Con dos condiciones La primera es que no celebraremos Una de esas bodas moteras En las que dices Que me vas a montar Tanto como a tu moto De hecho Tampoco iba a poder prometerlo Para Realmente esto lo dice ella En la boda La segunda es que nunca me abandones Uh, que bonita De hecho Dios ¿Me has puesto tu anillo de motero En el dedo? Pues es Es bastante De verdad Míralo ¿De quién está mirando? Tampoco pica ¿No? ¿Estás bueno con esos colmillitos Mordiéndole la cadena? Nada demuestra mejor El amor verdadero Que unos cráneos de perro ¿Qué dice aquí? Ah, lo siento Pensaba que sabías ¿Qué es el latín? Vamos Bueno, pone Moriur Invectus Muerto antes que derrotado Qué bonito Guau Me gusta Con esta frase Pero vas a comprarme Un anillo de verdad ¿No? No es que este no sea genial Pero Pensaba que Es mi anillo No puedes Quedártelo Es tu anillo Algo más simple Sin colmillos Vale De acuerdo Poco 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 Anillo Tú Mierda Lo siento Ahí va No se han jode el momento Tengo que cogerlo ¿Diga? Sí No, no pasa nada Ir enseguida Vale, adiós ¿Va todo bien? No lo sé Me necesitan allí Tengo que irme ¿Ahora? A estas horas de la noche Y luego en la boda Pues sí que le dimos El anillo El gordo El bien De la cabeza Del perro Porque es bonito Veis justo ese de ahí ¿Vendrán ese anillo? Sí, yo creo que sí En plan Actualmente en la vida real Lo venderán Aunque sea como algo Coleccionista Coleccionable Y tal y cual O igual Incluso como un llavero No sé Nunca he visto Nunca he puesto a pensarlo Pero está guapo, tío Y además Esa frase en latín De muerto Antes que derrotado Me ha gustado Yo no sé latín Pero mola mucho ¿Le enseñé la foto? Mi mujer se llamaba Beth Ah, no se lo dice Y no tengo buena foto Eso es bueno Vamos Qué pesado La charla de Bobo Qué pesadito, hombre Te he borrado La gente imposible Tengo 700 personas Y es una puta mierda Iré uno a uno, tú Mi moto No es mal que he venido Para la mía, si no No es raro No es raro, ¿sabe? Lo siento ¿El qué? No tener fotos De su mujer Familia Sí, ¿por qué lo dice? Antes todo el mundo Usaba móviles Ahí llevábamos Todas las fotos Cuando murieron Cuando la nube cayó Las fotos murieron con ellos Sí Supongo que no lo había pensado Mi mujer, Keri Su padre era fotógrafo De la vieja escuela Cuartos puro Químicos y tal Mucho judo Para aceptar la era digital Si no fuera por él Yo tampoco tendría fotos No voy a poner zona, tío Ay, va a ver Esta gente sí que sabe Una puta muralla alrededor Los móviles Digo Parecía que todos Andaban con la nariz Pegada a esos trastos Yo nunca tuve uno Interesante ¿Cómo se apañaba? Era mecánico Yo Tenía mi propio taller Esto sí con una buena base, tío Hijo de Fairwell